Este es el gran concierto de Arjona. Y a Maripil y a una mujer puertorriqueña. Toma dos. Lupita Ferrer. Hey, ¿qué tal? Somos Tribal Monterrey. Estas son las noches de New York, México TV. Como entrevistas, fashion shows. Yo soy Natalie de New York, México TV. Esto es un trabajo difícil que hacer. Bienvenido aquí en La Gran Manzana. Muchas gracias, Luis y México TV. De New York, México TV. Ah, este es óleo y acrílico sobre el lienzo. ¡Viva México! New York, México TV. Bueno, y seguimos en esta noche entrevistando a más gente. Y estamos aquí con Di Rivera, la que hizo posible todo este evento. Platíquenos. ¡Wow! ¿Qué puedo decir? Estoy bien orgullosa de estar aquí con el Museo del Barrio. Yo vine aquí cuando yo era pequeña. Y nunca soñé que iba a tener un evento así. Me siento bien, me siento bien, me siento como un sueño. Y estoy encantada de estar aquí a disfrutar con toda la comunidad latina y especialmente con César Galindo. ¿Cómo fue que conociste a César Galindo? Ya lo sé, pero quiero saber de ti. En 1998 yo trabajé para Latina Magazine y ahí es donde empecé mi carrera. Y yo era jovencita, pero no te voy a dejar saber mi edad. Pero nunca soñé que iba a trabajar en esta capacidad con él. Me encantan los diseños de él y especialmente su humildad y su visión para la comunidad latina. Muy bien, porque te hemos conocido haciendo tú mismo tus fashion shows. No, yo me recuerdo que ustedes yo creo que vinieron el primer show, ¿no? En 2012, creo. Pero platíquenos más, ¿cómo nació la idea de hacerle un homenaje aquí o hacerle algo de sus 25 años a César Galindo? Pues te voy a decir, yo siempre he sido, yo siempre, ¿cómo se dice? Porque admiré a Anna Winter, que es la directora de Vogue Magazine. Y yo sé que ella ha hecho muchos proyectos con el Metropolitan Museum. Y yo siempre pensé, yo quería hacer algo así para la comunidad latina. Y aquí estoy. Ah, muy bien. Esa inquietud tuya. Sí, y definitivamente quería darle una oportunidad a diseñadores latinos que definitivamente puede usar Latinista Fashion como una plataforma para enseñar su colección. Sí, porque la otra vez nos preguntamos por qué la idea de Latinista Fashion. Nos dijiste también aquel entonces y ahora pues te encontramos en otra etapa de tu vida. Ya, y ahora ha crecido un nivel que estamos creciendo y vamos a estar en Houston en octubre y el año que viene vamos a estar en Miami. Entonces vamos a estar en nacional. Entonces estamos creciendo mucho ya. Eso es bueno, muy bueno, perfecto. Realmente, digamos, esa es la idea, ¿no? Crecer, subir adelante y demostrar como latinos que sí podemos hacer las cosas. Ya, y yo también quiero inspirar muchas mujeres que, vamos a decir, tienen sueños, quieren pensar su carrera, que sí se puede hacer con mucho, mucho, mucho trabajo. Ah, Milagros está aquí también. Milagros, Milagros, ¿Milagros Ortiz? Batista. Batista, platíquenos cómo fue entonces la unión de ustedes aquí con Di Rivera. Mira, esto fue un encuentro que solamente podemos decir tenía que darse. Hace dos, tres meses solo que estoy en el mercado y ella me encuentra y me invita a participar en el Latinista Fashion Week. Una latinista más que Milagros Batista no ha existido en Nueva York, quizás Didi sea, pero me siento una mujer latina, una mujer que estoy expresando la experiencia a través de mi diseño. Es una parte combinada con la cultura, la economía, la creatividad y la pasión de hacer este trabajo. Qué bueno tener esos diseñadores aquí entre nosotros, realmente ustedes, usted, usted, señora Batista, César Galindo. Wow, realmente, digamos, es bonito saber y aquí en la ciudad que nunca duerme, en Nueva York, aunque eso sí, nos apagaron el día de la tormenta, ¿verdad? No, yo no me apagaron, ¿verdad? Bueno, yo estoy trabajando en mi casa y es cada 15 minutos un mensaje y el de hoy fue bello. El de hoy fue, creo, en Dios y esta actividad se va a dar. Eso fue cuando comenzó a nevar de nuevo, un pequeñito y ella miró afuera y dijo, esto va, the day is going to be beautiful. Perfecto. Wow, pues gracias, gracias, señora Batista, realmente que tengamos esa unión entre todos los hispanos, entre mujeres principalmente, llevando las riendas aquí en la ciudad de Nueva York. Gracias. ¿Algo que quieran decirle a la gente de New York México TV? A los mexicanos quiero decirle que para mí es un gran honor estar al lado de un mexicano como César Galindo, que soy nueva completamente, Didi lo sabe, habló con César Galindo, quién era yo, él vio mi trabajo y dijo, quiero que esa mujer esté al lado mío. Y creo que es una gran ventaja para mí estar con una persona ya con tanta experiencia. Cuando llegué ayer a su salón que me invitó a usarlo, no tengo espacio donde venir con las modelos y él abrió su puerta. Así que gracias a los mexicanos, gracias a César Galindo por ser tan bondadoso con las personas que tenemos que abrirnos camino. Y no voy a decirle, voy a esperar tener más experiencia para decirle las palabras lindas que él me recibió. Bueno, esto es un reconocimiento realmente que está diciendo aquí de los labios de una persona a un mexicano. ¿Usted qué nos dice? ¿Usted qué propició todo esto? Pues yo solamente me siento afortunada de estar aquí, trabajar con diseñadores como César Galindo y Milagros y Bourjou. Y le doy gracias a Dios porque Dios hizo todo esto posible. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias al público que tenemos aquí, a la gente que tenemos aquí, que se reunió aquí también, a este gran evento. Y mañana, sábado, es la exhibición, ¿verdad? Exacto, mañana. Desfile de moda mañana. Y estamos preparados. Creo que César va a traer unos nuevos modelos. Y lo mío es, primera vez, un trabajo hecho a mano, tejido a mano. Y creo que es importante que nosotros sigamos la creatividad que tanto los mexicanos tienen. Y felicito a la mujer mexicana que ha mantenido las manualidades. Yo soy una de las pocas que sigo diciendo, el trabajo manual, el trabajo se tiene que continuar. Muchísimas gracias, gracias Dí Rivera, gracias señora, muchísimas gracias de veras por estar con nosotros aquí y apoyando. Gracias.